Los Froggles son una raza noble, temerarios, dignos e intelectuales. Representan el mismo pináculo de la civilización y la cultura. El Froggle es, sin duda alguna, la mejor de todas las criaturas. Hip, 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 hurrah, tenemos ganas de cantar. Ya tiempo habrá de trabajar, pero hay que descansar. Hip, 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 hurrah. Hip, hip, hurrah, es hora de bailar, y de gozar, y recosar, pero sin trabajar. Venga otra vez, hip, 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 hurrah, ¿no? Hip, hip, hurrah, tenemos ganas de cantar. Ya tiempo habrá de trabajar, pero hay que descansar, pero hay que descansar. Hip, 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 hurrah. La música es la máxima expresión artística de los Froggle. Los Froggle...